El diseñador algecireño junto a su equipo de trabajo dará a conocer Volar Quisiera la nueva colección de trajes de flamenca con la firma de Rafael Lebeque la cual está compuesta por 25 que desfilarán en la tarde de hoy en una de las pasarelas de moda con la más amplia inspiración flamenca. En este sentido We Love Flamenco que cuenta con un total de 48 desfiles de las tendencias flamencas del 2018 presenta una plataforma de nuevos talentos Viva by We Love Flamenco donde el diseñador algecireño compartiera sus novedades mediante los diferentes diseños del traje regional de nuestra tierra. La Andalucía ha querido agradecer al joven diseñador llevar el nombre de Algeciras a lo más alto de la moda flamenca y ha reiterado su apoyo y respaldo a Rafael Lebeque de cara al fomento de los jóvenes emprendedores algecireños así como que le ha deseado toda la suerte del mundo y un gran éxito en la presentación de su colección Volar Quisiera al igual que ya lo tuvo en sus anteriores desfiles en la ciudad de Algeciras